Por todos. Todo y todo. Buenos días. Buenos días, hijo. Feliz cumpleaños. No. Sí. No. Sí. No. No. ¡Sí! Seat Leon ST desde 14.400 euros. Seat. Tecnología para disfrutar. Hoy va a ser un día muy diferente al resto del año. Vamos a montar coches. Pero otros coches. ¡Suscríbete al canal! All the little ones feel the tingling, trying hard to stay awake. So they hear the sleigh, who's ringling, they keep wondering if rain to get flying. Ding dong, sing along, watch the chairs when they their songs share a smile for Christmas Christmas day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Hola?